DJ Eliseo, el maná Hoy me levanté pensando en tu culito Bajarte pa' casa a ver si ya no es tu bolsito Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Qué, 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 qué Qué rico cuando tocas al chamaquito Pensando en tu culito, culito, culito Pensando en tu culito Cuando tocas al chamaquito, culito Tu culito, 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 culito Pasa al chamaquito Tawa, te gusta hacer maldade Te gusta hacer maldade Te gusta hacer maldade Cada vez que estamos solitos Y si fuera por mí Todas las noches yo te piero En la cama o en la escalera En la mail se vuelve a la mera En la cama o en la escalera En la mail se vuelve a la mera En la cama actual En la cama fire En la mail se vuelve a la mera Casi soñaba que tocaba su pulito Su pulito pito 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 Su pulito pito 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 Ya lavamos en mi cama y ya me daba un masajito Masajito vito pito�ito pito 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 pitoie Masajito vito 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 pito Ti 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 Su pulito En la cama huelexcalita En la M everybody 수be a mirar El amerso el panamera El amerso el panamera El amerso el panamera No se sonaba que tocaba mi culito Que estaba en tu cama y te daba un chuposito Ahora, ¿no te lo saben esto? Toco, 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 toco Vaya sea, vaya sea el patiré en el foto Toco, 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 toco Ya saben la que hay , sabes que soy fraco se las trae Le gusto mi coche en la noche a casa su mai Alista tú , que nos vamos a Dubai Si re ve el cabro en Instagram y quiere que le de una like Toco, 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 toco Vaya sea, vaya sea el patiré en el foto Toco, 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 toco Vaya sea, vaya sea el patiré en el foto Dije David En la cano vuelve escalera En la cano vuelve escalera DJ Eliteo Dije David Dije David